Hola gamers, bienvenidos una vez más al canal, los saludo de Chris Snake y espero que se encuentren muy chido, en esta ocasión les preparé una guía para que puedan hacer el contrato de Dree de una manera fácil y rápida, ya que les estaré dando algunos consejos con los cuales se van a ahorrar un poco de tiempo y lo mejor de todo es que lo pueden hacer totalmente en solitario en una sesión por invitación, en una sesión privada recordemos que cuando salió este DLC no se podía realizar en sesión por invitación y en sesión privada tenía que ser forzosamente en una sesión pública, pero por algún motivo Rockstar cambió eso y ahora se puede hacer en una sesión totalmente en solitario y bueno pues ahora si vamos a dar inicio con esta guía Lo primero que tienes que saber antes de iniciar este contrato es que debes comprar una de las cuatro agencias que hay disponibles en Dynasty Executive La más económica cuesta 2 millones 10 mil dólares pero ya será su decisión cuánto dinero quieren gastar en esta agencia Realmente todas están bien ubicadas y la mayoría de las misiones se desarrolla dentro de la ciudad de Los Santos Así que no tendrán que recorrer grandes distancias El primer consejo que les quiero dar es que traten de tener sus chalecos y snacks al máximo para que no tengan problemas al momento de estar haciendo las misiones y también antes de iniciar tienen que ser presidentes de un club de motociclistas o también director ejecutivo Lo que van a hacer es que se van a loguear en su computadora y ahí van a ver el contrato de Drake que es el contrato VIP y en total son 13 misiones para completar este contrato y estas se dividen en dos misiones de introducción Otras nueve misiones que están divididas en tres secciones son las de filtración y dos misiones finales En el caso de las misiones de archivo que son la reunión y recuperación de datos No es necesario que las hagan cada vez que realicen el golpe Solo van a ser requisitos la primera vez que se haga el golpe del contrato de Drake La primera misión de introducción es la de la reunión en donde Franklin y tú se van a reunir con Dr. Drake y DJ Pooh en el campo de golf y después de ver la cinemática van a tener que perseguir a unos carritos de golf que están marcados con un círculo rojo Aquí el consejo que les voy a dar es que no hagan caso al carro B Solamente choquen al carrito de golf que está marcado con la letra A Es el único que importa Una vez que se llene la barra de intimidación Lo único que van a tener que hacer es seguirlo hasta el muelle del perro y ahí se va a bajar el conductor de su carrito de golf Y después de la escena en que amenazan y golpean al personaje va a terminar la misión y es muy fácil, es muy sencilla Sobre todo si se salta en la parte de estar golpeando al carro B Se van a ahorrar muchísimo tiempo vayan directamente a embestir el carrito de golf con la letra A La siguiente misión es la de recuperación de datos También es una misión de introducción y esta misión me gusta muchísimo porque hay que infiltrarse nada más y nada menos que en el edificio del FIB Y como puedes ver en el video para esta misión vas a salir por el helipuerto de la agencia y te van a dar el equipo de infiltración, bombas adhesivas y paracaídas Todo esto será necesario si utilizas el método que te voy a dar a continuación para que la misión se haga mucho más rápido Una vez que aterrices el helicóptero en la azotea del edificio del FIB vas a utilizar el equipo de infiltración para entrar al complejo Una vez que ya estés dentro del edificio te vas a ir a la izquierda para que encuentres la puerta de la sala de comunicaciones Aymani se comunicará contigo y te dirá que no puede hackear la puerta así que tendrás que volarla con una de las minas explosivas que tienes equipadas Ya una vez dentro de la sala lo único que tienes que hacer es acercarte a la computadora insertar la memoria y esperar a que se instale el software En lo que te esperas te recomiendo que te vayas a este punto aquí justamente donde me estoy yendo para que tengas una muy buena cobertura contra los enemigos que van a estar llegando van a llegar por el lado derecho y por el lado izquierdo y desde aquí los vas a poder matar a todos Una vez que se llene la barra de instalación de software lo único que tienes que hacer es regresar a la sala de comunicaciones y robar el disco duro que se encuentra en los servidores Después de eso te saldrán unos pocos enemigos los matas y te vas al punto amarillo para salir a la azotea Ya cuando estés en la cima del edificio lo único que tienes que hacer es ubicar donde está tu agencia para que saltes en paracaídas y te vayas acercando a ella Te recomiendo que vayas descendiendo lentamente para que también las estrellas de la policía se vayan quitando y en cuanto caigas tomes un vehículo y te vayas directamente a tu agencia que ya no debe de estar muy lejos y una vez que lleves el disco duro a la agencia la misión habrá concluido Lo siguiente será iniciar con las misiones de filtración Para esto daremos inicio con la primera sección de filtración del club En esta misión lo que tienes que hacer es ir al club nocturno que está marcado por un punto amarillo Sin embargo antes de que llegues Aymani se comunicará contigo para decirte que localizó una camioneta y equipo de limpieza para que te puedas infiltrar más fácilmente Yo no recomiendo tanto ir por esta camioneta ya que se pierde un poco de tiempo y la idea es hacer el golpe lo más rápido posible Así que mi recomendación es ir directamente al club nocturno y de cualquier forma si tienes snacks y chalecos y tienes una buena cobertura podrás hacer la misión fácilmente En caso de que si optes por ir por el equipo de limpieza no vayas hacia el baño del club nocturno porque ahí te encontrarás con otro personal de limpieza y en ese momento te van a reconocer Otro consejo es que no te quedes mucho tiempo sobre el cono de visión de los guardias porque también empezarás a levantar sospechas y al llenarse la barra te van a empezar a disparar Básicamente lo que tienes que hacer en esta misión es encontrar un video de seguridad que está en las oficinas de este club nocturno y después de eso ya que tengas el video solamente tienes que salir del club y regresar a la agencia para llevar este video En cuanto llegues a la agencia la misión habrá finalizado Ya que estés en la agencia vas a la oficina para dar inicio a la siguiente misión y en esta tienes que ir hacia el embarcadero del puerto del sol para investigar una pista Para esta misión te recomiendo que utilices la opresor MK2 ya que te facilitará mucho las cosas y también harás la misión mucho más rápido y después localiza una lancha lampadati verde Cuando la tengas ubicada solamente te tienes que subir a la lancha arrancar un poco y salirte para volver a tu opresor MK2 No tienes que ir a la zona marcada en amarillo con esta lancha únicamente tienes que agarrarla subirte y regresar a tu opresor MK2 para volar hacia el yate Una vez que ya estés en el yate escucharás que las defensas están activadas pero por algún motivo no son tan efectivas así que destruye a los guardias con tus misiles de la opresor MK2 y después aterriza en el helipuerto elimina a los guardias restantes y vas al punto amarillo de la cabina principal sin embargo una vez que estés ahí en el punto amarillo te dirá que tienes que ir al centro de mando para poder abrir la puerta Entrando al centro de mando habrá un guardia al que vas a tener que eliminar y en el tablero de control vas a encontrar dos interruptores el de la parte izquierda desactiva las puertas o abre las puertas más bien y también hay otro interruptor en la parte derecha el cual va a desactivar las defensas aéreas una vez que abras la puerta de la cabina principal vas hacia allá y empiezas a eliminar a todos los guardias que hay ahí y vas a estar buscando unas pruebas unas pruebas que son una revista del Diamond Casino aparece en lugares aleatorios busca entre las mesas y escritorios de la cabina del yate en cuanto localice las pruebas de la ubicación de la fiesta solo le tienes que tomar una fotografía para enviársela a Imani al salir de la cabina ten cuidado porque van a salir unos cuantos guardias que vas a tener que eliminar solamente ponte snacks y chalecos para que no tengas ningún problema y después en cuanto salgas al salir de la cabina habrá dos helicópteros Buzzard que te estarán disparando elimina a los conductores de estos helicópteros para que los derribes y después tomas tu opresor MK2 y sales huyendo de ahí en cuanto te alejes de la zona habrá terminado la misión después de eso daremos inicio a la última misión de filtración del club y aquí tienes que ir al Diamond Casino ya con todas las planeaciones que hiciste ya tienes acceso a la fiesta que habrá en este lugar tendrás que llegar al estacionamiento del casino para subir al penthouse ya una vez que estés en los pasillos localizas el punto amarillo entras y ahí vas a encontrarte con la fiesta en donde vas a tener que buscar de donde proviene la música una vez que encuentres al DJ saldrá una escena cinemática y este huirá con el material inédito tendrás que perseguirlo pero para esto vas a tener que eliminar a varios guardias antes de encontrarlo después de que salgas del penthouse del casino vas hacia los pasillos y te acercas al elevador para ir a The Music Locker en donde va a estar el promotor con la mochila solo tienes que eliminar a los guardias bajar al nivel inferior ahí estará el promotor asustado y le podrás robar la mochila después de eso ya solo resta escapar te puedes salir por la salida principal o también te puedes ir al estacionamiento por tu auto y huir la huida es demasiado fácil los únicos enemigos que habrá están justamente en la entrada del casino en una camioneta y te dispararán en cuanto intentes huir pero no será gran problema si traes un vehículo blindado así que solamente tienes que ir a la agencia para finalizar la misión después de finalizar esa misión daremos comienzo a la siguiente sección y para esta también te recomiendo utilizar la Oppressor MK2 para la primera planeación de esta sección ya que tendrás que ir a Pacific Bluffs a un punto amarillo una vez que llegues ahí vas a encontrarte un teclado el cual vas a tener que hackear para poder ingresar a la sala de seguridad una vez que estés ahí dentro habrá cuatro guardias que es muy fácil eliminarlos después tendrás que acceder a la computadora para buscar una ubicación específica en donde tendrás que buscar una limusina solo tienes que salir de ahí e ir a la zona amarilla marcada en el mapa que está en la ciudad de Los Santos el vehículo que estás buscando spawnea en diferentes lugares y uno de ellos es este estacionamiento el otro es el estacionamiento subterráneo que se encuentra en Rockford Plaza y en este caso me tocó en este estacionamiento que está más al norte en el mapa el juego les indica que tienen que seguir al vehículo pero mi consejo es que lo destruyan en cuanto lo vean ya que no es necesario seguirlo únicamente lo destruyen y van a agarrar la identificación del conductor o más bien su cartera con esto se ahorrarán algo de tiempo y será suficiente para que puedan concluir la misión ahora solo lleven la cartera a la agencia y finalizarán esta parte del contrato ahora daremos inicio con la siguiente planeación que es lista de invitados y para esta misión también puedes utilizar la opresor de esta misión no hay mucho que decir solamente tienes que ir a una mansión en Richmond te puedes llevar tu opresor MK2 y eliminar a los guardias teniendo cuidado de no matar al abogado una vez que encuentres al abogado lo tienes que incapacitar con la pistola eléctrica lo metes a la cajuela del auto y lo llevas de regreso a la agencia como consejo ten preparado tu menú de chalecos y snacks ya que te irán persiguiendo enemigos llegas a la agencia y el trabajo habrá finalizado ahora pasamos a la parte final de filtración de élite en donde tendrás que entrar en la mansión de un multimillonario al iniciar la misión te indica el punto amarillo en donde está la mansión y ahí en la entrada tendrás que ingresar los códigos de seguridad es muy sencillo solamente aprietas un botón y entrarás con el auto que le robaste al abogado de igual manera que en la fiesta anterior aquí también tendrás que localizar de donde proviene la música tendrás que ubicar al DJ una vez que lo encuentres Aymani te dirá que él solo está fingiendo y que la música proviene de otro lado así que te dirá que ocasiones caos en la fiesta para obligar al propietario de la música a salir para esto también podrás llamar a un nuevo contacto que se agregó a tu teléfono que es para detonar una bomba y que empiece el caos te recomiendo que tomes una buena posición de cobertura destruyas los autos con explosivos y mates a los guardias para que se vaya llenando más rápido la barra de intimidación una vez que se llene la barra verás que el objetivo sale huyendo en su helicóptero y para esto te recomiendo que utilices uno de los autos que se quedaron todavía ahí en la mansión por eso no los destruyas todos de preferencia toma el Ignus que es el auto más rápido para que puedas alcanzar al helicóptero una vez que lo alcances baja del auto y te recomiendo utilizar la minigun o algún arma que tengas con municiones explosivas para dañar lo suficiente al helicóptero y no pueda llegar a su destino por alguna razón siempre se estrellará en el mismo lugar en la playa de Forza Ancudo así que tendrás que ir hasta allá busca esta rampa en esta ubicación para que puedas acceder fácilmente a donde fue el accidente del helicóptero y puedas tomar el celular que necesitas para finalizar la misión ya una vez que tengas el celular en tu poder si te quieres ahorrar tiempo para el regreso a la agencia lo único que tienes que hacer es entrar a Forza Ancudo y robar un avión con esto ahorrarás algo de tiempo y el contrato se hará de manera más rápida una vez que ya llegues solo aviéntate en un paracaídas llegas a la agencia y finalizará esta misión ahora daremos inicio a la sección final de las filtraciones y ahora toca el turno de South Central para esta primera planeación tendrás que ir a Davis Franklin te contactará y te dirá que tiene un conocido de nombre Vernon que te ayudará a lo largo de estas misiones una vez que llegues con Vernon tendrás que ir a la ubicación marcada en el mapa es un trato el cual vas a tener que interrumpir tendrás que eliminar a varios enemigos y una vez que termines vas a robar el equipo de anfetas y tendrás que escapar de los los que te van a estar siguiendo y también la policía una vez que los pierdas solo llevas el equipo al punto de entrega y listo ya terminarás con esta planeación en esta siguiente misión tendrás que enfrentarte a un grupo de vallas que son sospechosos de haber robado la música del Dr. Dre de igual manera que en la misión anterior aquí también tendrás que reunirte con Vernon el amigo de Franklin para ir a la ubicación en el mapa y empezar un tiroteo entre los vallas y ustedes para esta misión te recomiendo que tengas el Karim Kuruma blindado activo ya que te será de mucha utilidad yo por ejemplo aquí solamente eliminé unos cuantos vallas y pedí el Karim Kuruma para que la misión fuera mucho más fácil dentro del Kuruma los vallas no me pueden hacer prácticamente nada una vez que elimines a todos los enemigos y empiece a llegar la policía tendrás que seguir a Vernon y entrarán a un garage en donde interrogarán a un valla que les dirá que los vagos son los culpables de la música de Dr. Dre después de ese interrogatorio sales de ahí abandonas la zona y la misión termina después de eso daremos inicio a la misión final de filtración de South Central y para esta misión también les recomiendo tener el Karim Kuruma blindado antes de iniciar la misión actívenlo para que sea el vehículo con el que inician y puedan enfrentarse a los vagos sin ningún problema van a llegar al punto de reunión con Vernon van a ver dos Galivanter y las van a tener que seguir hasta donde se encuentran los vagos una vez que lleguen ahí empieza el tiroteo quédense a cobertura detrás del auto o métanse a su Kuruma para acercarse y destruir a todos los enemigos una vez que eliminen a todos los vagos aparecerá una escena cinemática en donde un personaje se va a robar el Lowrider que contiene la música de Dr. Dre lo que tienen que hacer es seguir a ese personaje y eliminarlo para poder robar ese auto y llevarlo de vuelta a la agencia una vez que tengan el auto será muy fácil el regreso solo tengan cuidado con los enemigos que los persiguen pero no hay mayor problema no son tantos no son tan difíciles una vez que estén en la agencia la misión dará fin y ahora si llegó el momento de empezar con las dos misiones finales de este contrato para la primera Franklin les hará una llamada y les pedirá que le lleven su auto a Dr. Dre aparecerá una F de Franklin en la agencia y tendrán que entrar para dar inicio a la misión de igual manera como les comenté en un inicio tengan a la mano chalecos y snacks porque posiblemente los vayan a necesitar en el trayecto recibirás una llamada en la que te indicarán que Johnny Guns mandó a gente a atacar Record A Studios así que tendrás que ir pero te recomiendo llegar en el Kuruma o puedes incluso solicitar el Toreador para que sea mucho más fácil eliminar a los enemigos que se encuentran en la entrada ya una vez que eliminen a todos los enemigos que están en la zona entrarán a Record A Studios ahí estará Dr. Dre resguardado en la sala de control para esta misión si les voy a recomendar que si traigan chalecos y snacks porque los disparos de los enemigos causan bastante daño ya una vez que terminen de limpiar todo el estudio entrarán a una escena cinemática con Dr. Dre pero lamentablemente esta escena no se puede quitar dura bastante tiempo y esto ocasiona que el golpe o el contrato sea un poco más largo tendrán que verla cada vez que jueguen espero que en algún momento Rockstar cambie esto y se pueda saltar esta escena cuando termine la escena cinemática la misión finalizará para la siguiente misión que ya es la final nuevamente tendremos que ir a la agencia específicamente en la letra F para dar inicio a la misión que tiene por nombre No te metas con Dre al empezar la misión tendremos que ir a la última ubicación de Johnny Guns y es una zona que está marcada en amarillo específicamente aquí en esta zona de vagones de tren veremos una escena en donde Johnny Guns escapa en su auto y en ese momento nosotros vamos a quedar a cubierto en una de las plataformas del tren esta parte es bastante sencilla y de hecho la plataforma nos proporciona una muy buena cobertura contra los enemigos estarán llegando camionetas y también van a atacar desde las azoteas cuando terminen de eliminar a todos los personajes hostiles suban a su vehículo y tienen que ir al aeropuerto de los santos que es donde se esconde Johnny Guns una vez que lleguen al punto amarillo entran por la puerta lateral al hangar y van a eliminar a todos los enemigos que haya ahí les recomiendo reventar los tanques de gas para que no vayan a explotar cerca de ustedes por accidente también pueden utilizar como cobertura las cajas y autos que hay dentro del hangar cuando ya terminen de eliminar a todos los enemigos van a subir por estas escaleras a la plataforma que es donde se encuentra el personaje que estamos buscando aquí yo les recomiendo entrar tranquilamente hasta que puedan apuntarle y le empiecen a disparar no lo van a matar eso no puede pasar aquí en el juego solamente lo van a herir y en ese momento lo van a llevar con Dr. Dre que ya los va a estar esperando en la parte de afuera después de que terminen de ver la escena cinemática final Dr. Dre les pedirá que lo lleven al club de Pacific Bluffs y ahí se despedirá de ustedes y terminará este contrato van a estar ganando más de un millón de dólares porque cada una de las misiones les paga y el contrato final o la misión final les paga un millón de dólares y el tiempo aproximado para terminar este contrato es de dos horas puede ser menos si utilizan alguna de las técnicas o de los consejos que ya les di en el video para que se ahorren un poco de tiempo no es la manera más rápida de hacer dinero en GTA Online pero sí que es bastante entretenido a mí me gusta mucho yo disfruté mucho este contrato en lo personal creo que hasta ahorita ha sido el contrato que más me ha gustado de todos los que han salido contando los de los Santos Tuners contando Cayo Perico este me ha gustado bastante y déjenme saber en los comentarios qué les parece este contrato de 3 y si tienen algún consejo o algún tip que nos puedan dar a todos también lo podrían comentar eso estaría genial si les gustó este video me pueden dejar un poderosísimo like se los voy a agradecer muchísimo también se pueden suscribir al canal y dar click en la campanita para que reciban una notificación cada vez que haya un video nuevo muchas gracias por haber visto este video que se la sigan pasando muy chido y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!